... Compañeros todos juntos, los que vinimos, nosotros venimos con unas medidas en aumento del sector de la salud, unificados a todo lo que propone Mesa de Unidad Sindical, adherimos. En ese sentido estamos esperando a lo que venga para la próxima semana y en tal sentido nosotros ayer en nuestra reunión interhospitalaria que tuvimos con representantes de 12 hospitales, 12 hospitales fueron aproximadamente, de todo el noroeste de la provincia de Chubut, hemos definido en votación, por unanimidad, en una reunión concertada dentro del área programática, continuar con las medidas de fuerza en aumento, por lo cual solicitamos a través de nuestro sindicato un paro por 96 horas para la próxima semana, teniendo en cuenta que la próxima semana tiene 4 días hábiles. Esto sería bueno elevarlo a la Mesa de Unidad Sindical para que creo que en un conjunto y a través de todas las asambleas que se vienen desarrollando en toda la provincia y en todas las reparticiones, más o menos en un consenso, todos venimos evaluando la misma instancia de plan de lucha, incrementarlo, y bueno, en ese sentido la propuesta de generar un esquelazo, una pueblada con toda la comunidad y con todos los integrantes de esta comunidad está muy bueno, nosotros aportamos y apoyamos esa postura, esta posición, y bueno, todo lo que sea para sumar, para hacer visible el reclamo y la lucha, estamos en eso. Con lo cual queremos compartir con ustedes esta instancia de sostenernos en la lucha, porque permanentemente lo venimos hablando y manejando, y ayer quedó más en claro, mucho más en claro, que posterior a una reunión con todas respuestas negativas por parte de representantes del gobierno, no nos queda otra instancia más que sostenernos en la lucha, tratar de mantenernos unidos, y bueno, a través de esto que se ha llamado Mesa de Unidad Sindical, entendemos también, haciendo un análisis, y eso quizás lo puedo decir a título personal, y no a través de la interhospitalaria, yo analizo que este fraccionamiento y el hecho de dividir a los sindicatos en dos instancias, lo único que está generando es confusión con la gente, están haciendo acuerdos por sectores, acuerdos que a todo esto no sabemos si se van a cumplir, nosotros consideramos y creemos que no se van a cumplir.